¿Dónde has estado, hermana? Estoy aburrido. Es obvio. ¿Quieres algo de beber? No. ¿No iremos al hospital? Sí, claro, pero descansemos un poco. ¿Me traes un café? Tengo muchas cosas que hacer. Vamos ahora. Hace dos horas que te espero. Deja de quejarte, Berg. Y levántate, es mi asiento. No me interesa tu asiento, no te preocupes. ¿Por qué te lo estás tomando con tanta tranquilidad? Eres tú quien debería calmarse. Ahora siéntate, debemos hablar. Está bien. Escucha, Berg, esta peligrosa relación tuya con Tux se expondrá en cualquier momento. Hermana, no hables conmigo como si estuviéramos en una reunión. ¿Me estresas? No te preocupes, todo va a salir bien. ¿En serio lo crees? ¿Pero por qué eres tan tonto? Mi abuelo no permitió que estuvieras con Elif. Porque era actriz y ahora estás con una modelo. ¿Y qué puedo hacer si es una modelo? Es su trabajo. Te quiero ver si te obligan a casarte con la prima de Gumus. Ahí sí que no podrás huir. ¿Qué harías al respecto? A ver, dime. Si él se entera que estás con una modelo... Él no se va a enterar de nada, hermana. Tú quédate tranquila con eso. Además, hemos tomado precauciones. Estamos encubiertos. Estamos encubiertos. ¿Pero qué pasa por tu cabeza, Berg? Mira lo que te has convertido. Encubiertos, sí, claro. ¿Y qué es esto? Míralo tú mismo. Nuestra top model Tuxa con su novio rico y guapo. ¿Qué es eso? No puedo creerlo. Escúchame bien. No vas a volver a verla. Déjate de dar órdenes. ¿Quién te crees? ¿Ah, sí? No vengas a mí otra vez y te metas en problemas. ¿Y a dónde vas? ¿Qué hay del hospital? Yo voy por mi cuenta, hermana. No te preocupes. 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 No te preocupes.